¿Qué pasa? Yo no me gano ¿En serio? Sí A genero, ¿no? Sí ¿Bajo? Ah, me ajusta Me llevo por el otro progresista Dos minutos Jajajaja Oh, allá, ¿eh? Aca Aca Aca, aca, aca Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Es como en la montaña rusa Sí Como en la montaña rusa Tengo que la montaña rusa Y Tengo que la montaña rusa Jajajaja Me duele, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!